¡Al abordaje! Si buscas acción Entonces, tú eres el mariachi que vino a mi tierra, mató a mis hombres y se cogió a mi vieja. ¡Pues ya no! Drama Comedia Entonces, el sordo le dice al tonto, ¿cuántos son? Tres más dos. El tonto le dice, siete. Y el sordo dice, desde aquí te brinco. Pues te equivocaste en el podcast. Aquí tenemos deportes, muchas cosas geeks, algo de noticias y muchas cosas más. ¡Bienvenidos a la Hora del Bucanero! ¡Yo, ho, ho! Saludos, Bucaneros. Estamos una vez más aquí en la Hora del Bucanero. Y una vez más aquí está esta ávida, estoica tripulación deseosa de hacer comentarios y transmitir su información a el público que nos escucha con ansias. ¿Y en dónde nos escuchan? En el Bucanero, güey. No, pero... Fue como porra, güey, ¿no? ¿Y en dónde nos escuchan? En Podamati. ¿Y cómo nos escuchan? Todos juntos. O sea, no mames, güey, me cae de madres que ya en Tepito, güey, ya hay CDs, güey, con todos los podcast. Ya tenemos piratería, güey. Ya tenemos piratería, güey. Seguramente, seguro. Y, bueno, rápida la introducción a la tripulación. Hace mucho que no sale de su puerto de máquinas con sus arios que le hacen todo su trabajo sucio. ¡Tuxmax de los mares! ¿Los arios son como los niños, güey? Tus arios, son tus arios, son tus güeros, ¿no? Son tus güeros. Esos pinche güeros de un 80 ahí, rubio, ojo azul, güey. Que si te gusta el mío. No, no, pues que no dijiste alguna vez, güey, ¿o no? Sí, de hecho, tú dijiste, güey. Los que estamos junto contigo en el puerto de máquinas. Es que la verdad, la verdad, aparte de que están bien guapos, güey, trabajan bien, güey. Saludos, navegantes. Y el capataz es la tripulación que ha realizado trabajar con el área de telesecundarias. Sean bienvenidos a este nuevo episodio, esperamos lo disfruten. Ya, muy rápido, ¿verdad? Muy rápido, conciso. Deberías poner de fondo la canción de Hulk, ¿no? El hombre en que... En la presentación de John Galeón. Nos volamos ahora. No, no, güey. Estamos... Y el hombre de los un millón de apodos y alias. El maestro de armas y sencillo de la botana, de la patilla blanca. Señoritas, señores, ¿cómo están? Y nos acompaña también, como siempre, el Vigía. Perdón, el Vigía aquí, Lipo Marino. Aquí, buscando un destino sin... Que no se ve pronto, pero los saludo. Buenas noches. Y seguimos extrañando a Luis del Marino, que sigue de viaje, recorriendo todo el mundo. De hecho, los últimos reportes que escuché fue que se acaba de unir a un grupo terrorista. Ya como están en contra de los judíos, güey. Se fue a formar parte de un grupo terrorista. No sé qué ibas a decir. Se hace llamar ahora... Alba Dún Ulises. No mames, yo pensé que ibas a decir que naufragaron Luis y terminaron en una pinche isla mediterránea. No, es que ese fue el primer reporte, güey. Yo pensé que este ya peleó contra uno, es un cíclope y este... Entonces, llegó a la tierra, güey. O sea, amarró todos los pinches cadáveres que flotaban y ahí se fue nadando, ¿no? Sí, güey. No, ya es parte de un grupo terrorista. Nuestro amigo Ulises. Alba Dún Ulises Alí, así se llama ahora. Qué güey eres. Y bueno, yo soy navegante y ya empezamos esta mamada. A ver, Barba Roja, tú de defensa. Tú, Barba Negra. De delantero. No, Garfio. Tú, de portero, no. Acuérdate lo que pasó la última vez. Deportes. Y la primera sección la trae el hombre histórico de esta mesa, que con su carisma nos embeleza a todos, John Galeón, y nos va a hablar de unas pequeñas multas que hace la Liga MX. Así es, señores. Esta vez, este, en las investigaciones que hizo el gran grupo de reporteros de Laura El Bucanero. Nada más eso, güey. Este, descubrimos que la Liga BBVA va a... Descubriste, güey. Descubriste, güey. ¿La cuál? No, leí una nota donde... ¿Pero cómo se llama la Liga? La Liga BBVA, en el torneo de apertura aquí en México, reportó multas a los equipos por arriba de los dos millones de pesos. Y, güey, llegan, este, con su maquinita, güey, y ya con la pichita tarjeta de crédito ya las pagan, güey. Sí, güey, ya. Si las pagan en los primeros 30 días, les hacen un descuento de 50 pesos. Ah, lo malo, güey. El sistema funciona. ¿Qué, güey, son? Sí, pero bueno, esto... Salen por teléfono. Si usted paga, tienen una promoción, güey. No, güey. Es que llega la fotografía, güey, de la falta, güey, de todo eso. Ya la revisan, güey, ya nada más van a la subsecretaría de Hacienda, güey, y la pagan, güey. Por correo tradicional. No, güey, no es a la secretaría de Hacienda, porque es directamente al banco. Ah, bueno, en el banco, cabrón. Sí, en el banco. Pero si los agarran ahí en la movida, güey, pues sacan la maquinita, güey. De hecho, le hicieron un descuento por abrir, el buen fino, güey. Le hicieron un descuento, güey. Pero no mames, güey. También hay movida, güey. El 70%, güey. Sí, güey. Ah, pero ya no sé. O sea, ya me imagino. Sí, realmente. Con lo que se toma... Imaginarle al árbitro, al corto árbitro con su pinche maquinita de... Terminal, güey. Terminal. Terminal, güey, a ver. Si la paga de una vez... Tarjeta amarilla, cabrón. Saca tu tarjeta, güey. Si la paga de una vez, le vamos a hacer el 70% de descuento en su multa. Y si le toca vergar... No tengo de inglés, ¿no? Te puedo dar con uno de mis productos OmniLive. Un comentario destructivo de su Eli, güey. Ah, bueno, pero la gran mayoría de estas multas o la mayor cantidad que se recaudó fue hasta la fecha 7. No recuerdo ahorita el dato. ¿Pero estas multas de qué eran o qué son las multas? Por disciplinas en los equipos. Pero... El acceso de velocidad, güey. A ver, el banco le voy a cobrar a los clubes. A los clubes, así es. Por... Porque hubo disciplinas en los equipos o porque hubo, no sé... Ese es el contrato que tiene... El torneo, el banco con la Liga Mexicana de Fútbol. ¿No le pierdan entonces? Pues imagínate que a partir de la jornada 7, en la jornada 8, ya no reportaban las multas que estaban por debajo de los 64 mil pesos. 64 mil cachito de pesos. Esas multas ya no se reportaban. Entonces seguramente recaudaron más arriba de 3 millones, no sé. No puede ser. Entonces le daban mordida, güey. Por eso no se reportaban. Pues es que... No sé, güey. O sea, yo imagino. ¿Están discutiendo? No, híjole. Pues es que de 65, a mí me van a tocar 30. No, más bien yo creo que dejaron de reportarlas porque hicieron un chorro de lana. Así como que quieres 10, dar 10. No, no chingues. No, pero es sencillo. O sea... Yo creo que era un chorro de lana, güey. Por eso dijeron, no, pues ya nos vamos a reportar más que las... ¿Y esa lana se la acaban comer o se la reportan a la MX? Supuestamente se le reparten... Se reparten entre los equipos, supuestamente, güey. ¿Qué? Es lo que se va... No, de hecho, uno de los directivos creo que los Pumas, güey. ¿No se irá directo a los fondos, digamos, de la federación? No, que se va directamente a los fondos de los equipos. Se reparten entre los equipos. A los fondos de la federación. O sea, uno se va a los fondos de la Liga MX, güey. Ya me sé. Seguramente. O sea, es como para deducir impuestos, casi, casi, güey. Interno de la federación, o sea... Cometes tus tonterías pero al final de cuentas se te devuelve algo, güey. ¿No? O sea, sí me suena, güey. Pues es como... Es como cuando se hace tejido amarilla y las rojas. Sí, claro. Les cobran. Les cobran. Y esa lana va a las arcas de la Liga. Fundación Federación Mexicana de Fútbol. No, no. Va a la MX, porque ahorita que la MX y la federación ya son separadas. Son diferentes, ajá. En teoría. En la práctica ya son cosas. Pero entonces es un business por business, ¿no? Pues imagínate, güey. Ya a partir de la fecha 8 hasta la última fecha de... Este, del... Del torneo. Ya no importaron multas. O sea, sí hay multas, pero ya no... Ya no por debajo de los 64 mil pesos. A mí sí se me hizo una cosa de verdad. Como bastante chueca por parte de la Liga. Y bueno, de los equipos no sé, pero sí de la Liga, del banco. Entonces, bueno, para concluir, ¿tenemos algún comentario, señores? Pues no. Pues pregunta, ¿cuánto tiempo tardará en llegar a eso que pagan a los que van al estadio? Por lo menos que meten la primera chela gratis, ¿no? Chela de cortesía. En lugar de niños entran gratis, güey. Chela de cortesía. Chela de cortesía. Así se generaría en el estadio. La chela generaría en su estadio, güey. Exactamente. La primera chela es cortesía de la Liga MX. Oye, a lo mejor así, chivas ya llenas del estadio, güey. Sí, sería una buena pregunta. Que lo manden al correo. ¿Cuál correo que lo manden como propuesta? Samite123.com Exactamente. No, no, Hotmail. Hotmail, perdón. Pero bueno, entonces, para amenizar esta nota, tenemos la canción de... O gol por chela. En lugar de gol por la canción. Gol por peda. Por cada gol que mete en el estadio. Te invita a la peda. La ronda de chelas. Pero te imaginas, güey, si entran los goles después del medio tiempo, güey. Ya no, a ver, chelas, ¿qué le van a dar, güey, por chesto? Ya se acabó la barra libre, güey. Sí, güey. Para amenizar esta canción, tenemos a los... Para amenizar esta canción. Tenemos la canción de Cero Baro de... Para amenizar esta sección, tenemos la canción de... Cero Baro de... Grupo... Poncho Kings. Poncho Kings.